Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y vuelvo al mundo de las reseñas porque quiero hablaros de un libro muy especial que la merece. Hacía mucho que no hacía reseñas y me ha parecido que este era el candidato adecuado para presentároslo. Pero antes de eso, y como siempre, dentro cabecera. Bien, como os decía, el libro que os voy a presentar hoy es un libro que para mí es especial en algunos sentidos y me parece que por sí mismo también es especial y, en cierta manera, creo que imprescindible. Estoy hablando de informe para derrocar al lobo, al lobo feroz, perdón, de Pilar Abuja. ¿Y por qué digo que es especial? Bueno, para mí es especial porque normalmente no leo el género en el que está escrito, que es prosa poética. Pero también lo es porque he podido poner mi pequeño granito de arena echándole una mano a la autora para presentar el libro cuando era manuscrito, cuando me habló de él a las editoriales. Y en aquel momento era solo un proyecto muy importante para la autora y creo que muy importante para los lectores que han tenido la oportunidad de leerlo hasta ahora en convertirlo en un libro que tengo ahora mismo en mis manos y que está disponible en Amazon, en librerías en grandes superficies o en cualquier, pues eso, librería pequeña si después de esta reseña os queréis acercar y pedirlos en el caso de que no lo tengan expuesto allí y preparado para su venta. ¿Y por qué digo que es un libro importante e incluso imprescindible? Bueno, creo que es un libro importante e imprescindible porque es un paso hacia adelante, es un grito al cielo, es una llamada de atención hacia unas situaciones que se han producido durante toda la vida y que tienen que dejar de producirse. En este libro, a través de las palabras poéticas de Pilar Abuja, se narra su experiencia personal como superviviente de un incesto familiar y nos cuenta desde los inicios en que se produjo esta violencia sexual sobre ella hasta la actualidad a través de la prosa poética, de esta prosa poética y de elementos de cuento de los niños, de cuento tenebroso, en este caso, por supuesto, El lobo feroz, El bosque, un montón de elementos, cómo fue esa experiencia, cómo consiguió zafarse de ella y cómo ha sobrevivido a las consecuencias, a las secuelas que sufrió debido a este suceso execrable que fue continuado durante una época de su vida y al que consiguió sobreponerse. El libro está dividido y dejadme mirar el índice para poder deciroslo en cuatro partes. La primera es los indicios porque este tipo de, no sé si llamarlo fenómenos o de crimen, porque es básicamente un crimen, se comete en el seno familiar con una persona conocida a la que se le tiene confianza y que abusa de esa confianza para romperla en mil pedazos. Y eso, en muchas ocasiones, sucede a través de pequeños detalles, como muy bien se narra a través de esos elementos de cuento que os decía anteriormente, pero que los identificas perfectamente, a través de esos elementos de cuento, cómo se rompe esa confianza sin que el círculo más cercano a la persona que lo sufre e incluso, perdón, a la persona que lo ejerce se dé cuenta de que eso está sucediendo. El miedo, el horror que sufre la persona que lo sufre cuando es una persona indefensa, bueno, cuando no lo es también, pero si es en un niño, es... bueno, a mí es que me sobrecoge completamente. Así que la primera parte nos explica, a través de los indicios, 1975-1986, todas esas pequeñas cosas, todas esas pequeñas fiestas familiares en las que debería haber reinado la felicidad y, en cambio, ella estaba aterrada. Ella no sabía cómo sobreponerse y ella no sabía qué hacer con esa situación. Más adelante, ya os digo, la forma que tiene de narrarlo es exquisita a la par que sobrecogedora, a la par que emocional. Es una maravilla. Yo ya os digo que no leo prosa poética, pero me ha mantenido completamente enganchado. La siguiente parte es La Evidencia, 1987, y aquí nos narra cómo se descubrió, qué es lo que sucedió para que ese secreto que llevaba tantos años cociéndose acabase explotando en la cara de todos. Y después saltamos a la tercera parte, que es pérdida, desarraigo e invocaciones, que es 1988-1990. Y aquí nos habla de algo que es incluso peor, porque es la doble victimización de la víctima. La culpabilidad de la víctima dentro del seno familiar, que algo habría hecho para que eso sucediera y que al haber abierto la boca, al haber denunciado lo que le sucedió, al haber intentado buscar el afecto, la confianza, la protección de los familiares más cercanos, es acusada de romper la familia. Y sí, nos puede parecer desde nuestra sensibilidad actual o desde cómo estamos ahora que esto es una auténtica locura, pero es que esto sigue sucediendo en muchos lugares, sigue la ley del silencio y esa sensación de que es mejor callar, no destapar la liebre y evitar el escándalo para poder salvar una familia que ya está rota por lo que ha sucedido. Y finalmente, en la cuarta parte, tenemos lo que sería el epílogo, que es de 2018 a 2023, en que viene el empoderamiento, en el que viene el momento en que ya se acabó, en el que ya he levantado el puño y que me he enfrentado a esta situación que me ha tenido subyugada toda la vida. Os voy a leer una de las frases que vienen al final y que no os estoy spoileando nada porque viene en la contra. Y dice así, No podrás nada contra nosotras, lobo, ni contra mí, aunque esta sea mi historia. En fin, un libro que, por eso mismo, porque hace evidente una situación que ha permanecido oculta y que han sufrido muchísimas niñas y niños en su vida, me parece imprescindible y me parece un testimonio no solo valiente, sino también necesario y completamente loable. Me parece que el paso adelante que ha dado Pilar Abuja con este libro no puede quedarse silenciado. Debe salir ahí fuera y debe reivindicarse. Y esta es mi humilde manera de reivindicar un libro que cuida el lenguaje de una manera exquisita y nos cuenta algo brutal teniendo en cuenta cada una de las palabras, poniendo el punto y el acento en el lenguaje, en la forma de escribirlo y en la forma de transmitir unas emociones que han permanecido durante mucho tiempo reprimidas y que ahora, por fin, salen a la luz. Felicidades, Pilar. Me parece una maravilla lo que has hecho con esto y espero que tengas muchísimo éxito, pero no solo porque te lo mereces, sino porque muchísimas personas que puedan haber experimentado algo similar a lo tuyo también se merecen echarte un ojo a ti, ver el paso que has dado hacia adelante y hacerlo a través de un libro como este para que ellos mismos y ellas mismas, sobre todo ellas mismas, se empoderen y den ese paso hacia adelante y consigan poco a poco sanar o por lo menos sobreponerse porque, está muy bien dicho lo de superviviente, no son víctimas, han sobrevivido esto es un hecho que va a marcar y marcará para siempre su vida pero se puede vivir y se puede ir hacia adelante y se puede encontrar alrededor un apoyo, una red de afecto que sostenga el dolor y que, pues no sé, ayude, que sane, que denuncie y que sobre todo evite que esto vuelva a sucederle a nadie nunca. Para terminar diré que si estáis interesados la podéis encontrar, pues lo que os he dicho antes en cualquier librería, pero que está publicada por Sabina Editorial que es un editorial que tiene una especial sensibilidad para textos femeninos, para el mundo femenino, para autoras y para una temática que reivindica y empodera a las mujeres. Me parece una acción loable y me parece también un catálogo que puede ser muy interesante En fin, aquí lo dejo Informe para derrocar al lobo feroz Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que le deis bola a un libro como este Me parece que es importante, me parece que visibiliza una situación que debemos conseguir erradicar Y, en fin, no sé lo que pensáis vosotros Dejadme lo que queráis en los comentarios Y yo me despido aquí Solo me queda, como siempre Desearos un felicísimo día Y enviaros un besazo enorme Chao